Para nosotros es una oportunidad maravillosa, es una vidriera enorme. Disfrutamos un montón, son jornadas educativas, hoy hasta las 3 de la tarde y ya después empezamos con todo lo que es la Feria del Libro abierta a todo el público. Y bueno, es una ocasión en el año donde aprovechamos a mostrar todo nuestro material. Este año pudimos traer el doble de títulos que el año pasado, así que estamos súper contentos. Siempre felices y encantados de poder mostrar en esta feria, como en otras, nuestro trabajo de todo el año. Nosotros tenemos la suerte que dentro de las 3 colecciones que tiene la de Dunlo hay una que es Sociedad en Movimiento. Esa colección es la que nos permite interactuar permanentemente con la sociedad la comunidad que rodea la universidad, su zona de influencia. Entonces, por suerte tenemos textos literarios, tenemos cuentos, tenemos poesías, que eso nos permite acercarnos mucho. Y en este tipo de eventos es donde podemos mostrar absolutamente todo ese tipo de producción. Y ahí está la parte buena. Nosotros tenemos libros en descarga gratuita y aún así tenemos quienes nos piden el papel físico. Entonces, eso lo imprimimos a demanda porque la gente quiere el papel. Así que yo soy un convencido de que el papel no muere. Va a seguir estando. El olor, la escritura, el subrayar. Es algo que no tiene precio. Lo digital no te lo dan. A principio de año nos reunimos con el municipio, nos convocaron para coorganizarla. Nos pareció una brillante idea. Sobre todo teniendo en cuenta el momento en que estamos atravesando. Trabajar con el municipio, de algún modo, sella, sí, la función. Una de las funciones de nuestra universidad que es interactuar con la comunidad en la solución de problemas, difundirla, realizar actividades de extensión. Y es muy importante para mí, sobre todo, porque, como dije recién, atravesando un momento, un escenario político-económico tan complicado, que los vecinos y la comunidad de Luján se acerquen a esta feria, sella, afirma, una vez más, que nuestra universidad y las universidades, el magro presupuesto que recibimos, lo utilizamos en lo que tenemos que utilizarlo. En más educación, sí, y en más extensión, investigación, docencia. Me parece que es un hecho de difusión de cultura, es un hecho de difusión de conocimiento. Tuve la oportunidad de ver muchísimas editoriales artesanales, con mucho trabajo detrás, muchísimos autores también presentando sus obras. Creo que la cultura permite no solamente la difusión del conocimiento, sino además el entretenimiento de un montón de personas. Encuentra aquí, en esta feria del libro, un lugar para mostrarse, para desplegarse. Hay un momento bisagra que se está dando. Los chicos, los estudiantes, hoy leen muchísimo en medios digitales, muchísimo. Hay muchos, como nosotros, que todavía preferimos el roce del papel, el contacto con el papel. Creo que ambas tecnologías pueden vivir, tanto la tecnología física como la tecnología digital. Creo que hay gente que le gusta más una cosa que la otra. Me parece que es un momento en el cual ambas tecnologías tienen que vivir y sobrevivir. Es una puesta en valor de las editoriales de Luján, que muchas veces son pymes, son pequeñas empresitas familiares, donde trabaja el marido, la esposa, un hijo, y que tengan un ámbito, que tengan un ámbito donde se puedan mostrar una jornada donde pasen 1.500 chicos prácticamente, jóvenes, que puedan mostrar su oferta es importante. Por otra parte, es importante por el trabajo que venimos haciendo con la Universidad Nacional. El poder hacer esta Feria del Libro entre el municipio y la UNLU para nosotros es una tranquilidad muy grande, por lo que significa la Universidad Nacional de Luján, por la historia, por la importancia que tiene en nuestro distrito. Así que, bueno, muy contentos, muy contentos de poder estar haciendo esto. ¡Suscríbete al canal!